¿Qué es el Congreso de la República? Pueden encontrar la propuesta de ley, está en la página de la cámara.cl, o si no, también ando yo con ellas, si se las puedo contar por correo o las dejo acá, si hay que andar con un pendrive también, lo probable es que ya no tenga ninguna modificación, así que finalmente será la ley final. Las empresas de menor tamaño están divididas en microempresas y pequeñas empresas, las micro son las que facturan al año 2.400 UF y las pequeñas son las que facturan 25.000, o sea, más o menos, facturación de 60 millones, 500 millones de pesos anuales. Después, en el artículo 3 habla sobre el listado de especies hidrobiológicas, que van a ser beneficiadas, eso aparece en un listado, cierto que hoy día lo tenemos trabajado, hoy día la suspecta, estamos esperando que esta ley se promulgue para poder hacer oficial todos los reglamentos y resoluciones que están relacionadas con esta ley. La verdad es que hicimos un espectro bastante amplio de algas, no nos circuncribimos a alguna en especial, la verdad es que casi todas las que se están cultivando hoy día o que están en investigación a través de los diferentes fondos se incorporaron, inclusive se les preguntó a algunos académicos si hubiera alguna alga que estuviera trabajando y no fuera alga muy conocida. La verdad es que se incorporaron todas las que hoy día están en estudio. No me entienden que después los programas y los concursos apunten a o al huilo o al pelillo, pero a aspectos de ley se incorporaron a un listado bastante amplio. En el artículo 4, ¿quiénes son los beneficiarios de esta ley? Básicamente son tres. Uno tiene que ver con los titulares de áreas de manejo, los titulares de concesiones de ecocultura y los pescadores artesanales organizados que tengan planes de manejo y dentro de su plan de manejo está incorporado el tema de repoblamiento. Va a ser una salvedad solamente. Aquí son los titulares de las áreas de manejo y acá son los titulares de concesiones o quienes tengan derechos sobre una concesión. Alguien podría inventar una concesión de ecocultura de pequeña escala que tenga en su proyecto técnico algo y podría también acceder a la bonificación. En el artículo 5 habla del financiamiento, ese financiamiento puede ser hasta tres siembras, tanto en cultivo como en repoblamiento. Al mismo titular, a la misma confesión. Después en el artículo 6 habla acerca de programas y concursos. La diferencia es que el concurso, ¿no es cierto? Uno participa y compite contra otras personas que están postulando un fondo, pero el concurso es mucho más simple, es un llamado a que la gente se inscriba para recibir ese fondo. Estamos pensando, por ejemplo, en gente de Mauyín, ¿cierto? Que no tienen una capacidad, por ejemplo, que podría hacer un proyecto técnico y competir, sino que ese es un programa donde la persona se inscribe y cumple una serie de características. Tener una concesión, ¿cierto? En su proyecto técnico va a haber estado operando, en fin. Eso va a vender de cada concurso, de cada región, ¿cierto? Donde no se compite con el profesor que es pasta de inscripción. Y el concurso ahí está lanzado en acultores un poco más grandes, ¿cierto? Donde ahí compiten proyectos unos contra otros. En el artículo 7 habla sobre el certificado de bonificación, ¿cierto? Cuáles son las características de ello. Y el artículo 9 y 10 habla sobre el panel de expertos. Esta ley, ¿cierto? Tiene una consulta a un grupo de expertos particulares donde ellos van a determinar los indicadores que deberán medirse para el éxito de esta ley. Tenemos el panel de expertos ya propuesto, lo vamos a mostrar también más adelante. ¿Cómo se califica este proyecto técnico? Y, por último, un registro de certificadores. A ver, una breve idea de cómo funciona sistémicamente el fondo. Este fondo es muy parecido a la ley de riego, que funciona de la siguiente manera. Una vez que se abra concurso, ¿no es cierto?, por regiones o programas, la idea es que el interésado, titular de una concesión de ecocultura o titular de un área de manejo o titular, ¿no es cierto?, de un plan de manejo, postula un fondo, ¿cierto? Una vez que esta persona se adjudica, ¿cierto?, este beneficio, el estrado le entrega un certificado, el cual representa el monto del fondo que se solicitó y el titular, con fondos propios, levanta ese proyecto, suelto lo ejecuta y una vez que tenga, en este caso, las plántulas líneas en el agua, va un certificador, certifica que efectivamente cumplió el proyecto técnico y posteriormente la subsecretaría emite un certificado o timbra el certificado y el titular puede ir a la tesorería general de la República a cobrar lo que se invirtió. Ese es el orden, muy parecido a lo que es la ley de riego. Y hay algunas arregladas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el artículo 13, que es que no lo nombré, que el Estado, en algunos casos, para pescadores artesanales, no le va a pedir esta garantía, sino que le va a entregar directamente el fondo. Me imagino que van a haber varias preguntas, así que al final vamos a las preguntas más específicas. Pero básicamente son 17 artículos, esta ley en principio tiene una duración de 10 años. ¿Qué estamos trabajando hoy día? Para operativizar esta ley se está trabajando en un reglamento, el reglamento la verdad es que está bastante avanzado, nosotros tenemos que mandar la economía y posteriormente también me va a pasar a la Contraloría General de la República, ahí puede que se muere un poco más, así que creemos que en un par de meses, cuatro meses, podríamos tener un reglamento avanzado. O sea, el reglamento es necesario para operativizar la ley de bonificación. También tenemos una formación de un par de expertos, José Luis, no sé si me tocó hacer el memo hace un par de semanas, de quiénes serían los invitados a trabajar con el par de expertos. Esta fue la gente que se invitó a trabajar, que aceptaron, la verdad es que de las 11 personas que llamamos, 10 aceptaron de inmediato, así que más o menos este va a ser el esquema. Entonces la idea es que ellos van a formular los indicadores y la información que nosotros levantemos a través de los certificadores o a través del Servicio Nacional de Pesca, sean ellos los que vayan dando las pautas de trabajo de la ley. Vuelven a la presentación, por favor. El punto 3, estamos trabajando en un informe de segmentación que a diferencia del par de expertos que lo valida el Ministerio de Economía, el informe de segmentación lo valida el Ministerio de Hacienda y básicamente tiene relación con qué porcentaje de financiamiento van a tener los diferentes grupos de beneficiarios. O sea, los pequeños van a tener, por ejemplo, un 70% de bonificación, los medianos otro porcentaje y los más grandes van a tener un porcentaje menor. Eso hoy día también se está trabajando, de hecho ayer me tocó ver ese tema en la Subsecretaría de Pesca y finalmente, una vez que salga la ley, ¿no es cierto?, lo va a validar Hacienda. Y posteriormente, según el informe financiero, se deberán contratar a un par de personas que van a tenerse en el FAP, en el Fondo de Administración Pesquera. O sea, no sé si saben, pero el Fondo de Administración depende de la Subsecretaría de Pesca, por lo tanto, donde va a estar sentado este grupo de trabajo de la bonificación es en el FAP. Entonces, hoy día de las cuatro tareas que nos da la ley, hemos estado avanzando en paralelo, ninguna de las cuatro cosas las podemos formalizar hasta que aparezca la ley y se promulgue. Entonces, una vez promulgada la ley, tanto por la firma de la Presidenta como por la Constitución de la República, tendríamos que validar el par de expertos, que lo tenemos ya designado, el informe de segmentación, que lo tiene que validar el Ministerio de Hacienda, y la contratación de los profesionales que son los que van a llevar a cabo este proyecto, van a desarrollar los concursos, los programas, ¿no es cierto? Así que, aunque no está totalmente resuelto todo el sistema, más que la ley, todo el sistema, está corriendo cada uno por sus diferentes caminos. Adelante, José Luis. Ah, pues aquí yo, ahora soy yo. Eso tiene que ver con la ley de bonificación. Otra ley que está vinculada a este tema, ¿no es cierto? Es el tema de las caletas pesqueras, porque es importante esta ley al tema de la, porque hoy día nosotros como Estado necesitamos hacer inversión pública, para poder invertir en este tema, y mientras las caletas no tengan una concesión formal, no podemos, no pueden ser beneficiarios de ningún fondo. Ya nos ha pasado algunas oportunidades donde caletas pescadores que se le han asignado recursos para empresas de hielo, ¿no es cierto? O secadores de alga, y al momento en que nosotros vamos a hacer la inversión, nos damos cuenta que la titularidad de la concesión todavía sigue siendo bienes nacionales. Entonces, efectivamente queremos hacer inversión pública en caletas pescadores, necesitamos recuperar. Hoy día hay cerca de 640 caletas en todo Chile y son muy pocas las que están recuperizadas. Como dato curioso, hace un par de meses recién se formalizó la recuperación de la caleta portal en Valparaíso. La caleta tiene más de 100 años y solo este año recién se regularizó. O sea, es un proceso que ha sido históricamente muy lento. No tiene muchas competencias, en realidad no es que haya tenido problemas porque en general las bienes nacionales no están pidiendo que se salgan de ahí, sino que no están regularizadas. Por lo tanto, se está creando esta ley para poder, ¿cierto?, formalizar esa situación con los pescadores de la salida, para poder adquirir que haya inversión pública. Y ya pasó con la Cámara de Diputados y hoy día está en la Cámara del Senado. Debajo de cada lámina pongo un numerito que dice boletín, tanto para la ley de algo, ¿no es cierto?, como para las leyes, diferentes leyes que estamos presentando. Por lo tanto, si alguien quiere buscar en la página web de la Cámara, basta con que ponga ese número para que toda la información de esa ley aparezca en pantalla. Entonces tenemos la ley de caleta. La ley de algún otro que hay en escala. Hoy día estamos redactando esta ley. Tiene varias cosas, ¿cierto? Uno, por un lado, el tema de la definición, de qué es lo que es acuctor de pequeña escala. Tenemos una idea nosotros. Estamos consensuando una economía. La verdad es que finalmente hemos decidido generar una ley de hablar de microescala y de pequeña escala, ya que hay un segmento muy diferente. Pero lo principal tiene que ver con que hoy día, para optar a una concesión de acuocultura, es el titular, ¿no es cierto?, el que pide el sector, lo elige, hace los planos, ¿no es cierto?, compite con otros sectores, se evalúa a Banco Natural, hace una declaración de impacto ambiental, pasa por Marina y posteriormente se encheca a la concesión. Proceso que es bastante largo, cinco o siete años en algunos casos. Hoy día el proceso inverso es el Estado el que determina los polígonos, ¿cierto? El Estado el que evalúa el tema Banco Natural, en algunos casos hace declaración de impacto ambiental, determina cuáles son los recursos que se deberán cultivar ahí y posteriormente se entregan a los interesados. Hay una matriz ahí para poder adoptar quiénes son los beneficiarios, pero es el proceso inverso. En el fondo es el Estado el que terminan los polígonos y los entrega versus el sistema hoy día, ¿no es cierto?, que el Estado recibe la solicitud. Ese es el gran cambio que se va a armar hoy día en el tema de la construcción pequeña escala. Para eso hemos estado trabajando hace un par de años en la determinación de polígonos. En esta región hizo el estudio la Fundación Chinquíhué, entre Puerto Moni y Concepción lo hizo la Universidad de Santísima Concepción y del norte, de Valparaíso al norte, lo hizo el Instituto Fuentes Pesquero. Hoy día, y se los voy a citar más adelante, está la ley del INDESPA, ¿no es cierto?, en el Senado donde también define lo que es un acupuntor de pequeña escala. Así que ahí se nos adelantó un poco el proceso. Básicamente van a cuadrar claramente las definiciones de acupuntor de pequeña escala de este estatuto con los del INDESPA. Esta ley hoy día está en el Ejecutivo, no ha entrado al Congreso todavía y estamos definiendo acupuntor de pequeña escala para que el INDESPA sí hoy día está en el Congreso. Política Nacional de Algas. Me imagino que muchos de ustedes que están metidos en este tema saben lo que se trata de esto. Es una especie de carta de navegación que solicitó la Subsecretaría de Pesca para poder tener claro hacia dónde deberíamos ir como industria. Se están formando varios cuerpos legales, ¿no es cierto?, o a su vez uno también puede ver que varios fondos estatales están trabajando en temas algas. Por lo tanto, esta sería una directriz para poder alinear todo lo que se está haciendo con algas. Un proceso que empezó el año pasado. Hoy día sí, en desarrollo, ¿no es cierto? Llevamos 12 talleres aproximadamente, han participado más de 160 personas, se ha trabajado con 33 expertos en los DELFI, o en el DELFI. Tenemos mesa de especialistas, hemos tenido sesiones con la autoridad y se han realizado 7 focus groups. y esperamos que aquí a finales de julio hay una propuesta de política de algas. Arriba también dejé la página web, si alguien está interesado, esperen que se está levantando toda la información de los talleres, las entrevistas, los aportes, el DELFI, los focus groups, en politicanacionaldealgas.cl, en una consultora vinculada a la Católica del Norte, en Coquimbo, se llama acceso. Así que la verdad es que esta política lo que nos va a dar es un lineamiento para que la mayoría de las leyes que se están construyendo aborden el camino planteado en cierto punto de esta política. Una propuesta, por supuesto, se tiene que avaliar tanto por la Subsecretaría de Pesca como por el Consejo de Ministros. La ley de Mitílidos. A ver, la ley de Mitílidos no es el nombre correcto, tiene que ver con una capacidad que va a tener el titular de una concesión de agricultura para relocalizarse. Hoy día, lo único que tiene la posibilidad de relocalizar concesiones son las concesiones de salmones. Esta ley va a dar la posibilidad de que se puedan relocalizar tanto las solicitudes de Mitílidos como las de alga o de cualquier otra especie de concesión de agricultura. Por eso la cito. O sea, basta que alguien tenga un par de hectáreas, puede juntar hectáreas, trasladarlas o dividirlas inclusive. Así que, esa misma posibilidad que tienen las concesiones hoy de salmones, también las concesiones de alga van a poder hacer el mismo procedimiento. Y una última ley en proceso es el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal y la Agricultura a pequeña escala vital para el proceso que se está llevando a cabo. Recordemos que la ley de bonificación es el Instituto Nacional de la Pesca Artesanal 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 e la Pesca Artesanal de la Pesca Artesanal de la Pesca Artesanal Artesanal Gracias. 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 Gracias.